Gente, vamos con la previa del partido de liga entre el FC Barcelona y el Real Betis y dos noticias sorprendentes sobre la salida de Luis Suárez del Barcelona y sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuándo y dónde ver el partido de hoy entre el Real Betis y el FC Barcelona por televisión. Real Betis y Barça se enfrentan este domingo 7 de febrero a las 21 horas, hora peninsular española, en el Estadio Benito Villamarín. El encuentro corresponde a la jornada 22 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra el Real Betis entrenado por Manuel Pellegrini. A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido de fútbol en televisión. En España el partido será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 22 en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido entre los dos equipos. En Estados Unidos el partido de la Liga Santander entre Betis y Barça puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 pm Washington y las 12 horas 12 pm Los Ángeles a través de los canales de televisión Ben Sports y Fanatis. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Ben Sports, DirecTV Sports, SPN, Tigo Sports y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora chicos sin más dilación a ver cómo afronta el partido tanto Barcelona como Real Betis. Y es que el Barça tiene una nueva oportunidad de demostrar que el 2021 ha sido un nuevo comienzo para el equipo que no ha conocido la derrota en la Liga con 5 victorias consecutivas ante Huesca, Athletic Club de Bilbao por partida doble Granada y Elche. Este domingo el Barça como decimos visitará un campo complicado como el Benito Millamarín. El cuadro azulgrana está obligado a sumar los 3 puntos tras conocer que el Real Madrid ganó con mucha dificultad en su visita al Huesca en el Alcoraz. Los de Zinedine Zidane con un doblete de Rafael Varane recuperaron la segunda plaza en la tabla por detrás del Atlético de Madrid y el Barça tendrá que ganar para igualar sus 43 puntos y superarles por la diferencia de goles. Econjunta Olaurana visitará a un Betis que se ha vuelto muy regular en las últimas semanas. Los de Manuel Pellegrini al igual que los fules no han conocido la derrota en este 2021 registrando 3 victorias y 2 empates. Los verdiblancos además están en su mejor momento goleador sumando un total de 12 tantos en los últimos 7 choques de liga. A pesar de su buen momento hay un aspecto que el equipo dirigido por Ronald Koeman tendrá que aprovechar y es que los béticos llegan anímicamente tocados después de haber quedado eliminados de la Copa del Rey en manos del Atlético de Bilbao de Marcelino. El Betis se había adelantado en el minuto 84 pero un gol de Raúl García en la última jugada de partido forzó la prórroga. Finalmente los Leones consiguieron el pase a semifinales en la tanda de penaltis. El cansancio físico y mental será uno de los puntos que el entrenador Blaugurana deberá apuntar para beneficio de su equipo. El Barça llegará al Benito Villamarín con 4 bajas importantes además de los lesionados a largo plazo. Gerard Piqué, Ansu Fati, Philippe Coutinho y Sergi Roberto quien ha sufrido una recaída de su rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha que le ha mantenido dos meses de baja desde noviembre y que podría apartarle de los terrenos de juego por 4 o 5 semanas más. La buena noticia es que Koeman ha recuperado a Sergiño Dest y ya ante el Granada en la Copa del Rey demostró que está recuperando su mejor versión. El internacional por Estados Unidos estaba siendo muy irregular y diferentes problemas físicos le obligaron a perderse algunos encuentros pero todo indica que está totalmente recuperado y preparado para defender la banda derecha de los azulgrana y aportar ofensivamente como ya ha acostumbrado. Además del difícil momento anímico que atraviesan los verdes y blancos, continuarán sin poder contar con tres jugadores sumamente importantes para Manuel Pellegrini, el ex azulgrana Marc Bartra, Víctor Camarasa y Claudio Bravo. En la rueda de prensa previa al enfrentamiento el entrenador chileno reconoció ante los medios que los jugadores están prácticamente todos disponibles. Se mantiene la lesión de Marc Bartra y Víctor Camarasa. Vamos a ver si Claudio Bravo que todavía le puede faltar un poco está en la lista de convocados o no. El resto hay algunos más cansados que otros así que vamos a ver cuál es el mejor once para el partido contra el Barcelona. Eso es lo que comenta un Manuel Pellegrini que por tanto afronta así este difícil partido contra el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de unas declaraciones de Iago Aspas sobre la salida de Suárez que han dejado a todos sorprendidos. Todo hace indicar que salvo sorpresa mayúscula, Iago Aspas concluirá su prolífica trayectoria deportiva en las filas del Celta del que es su auténtico jugador franquicia. Después de su periplo en Liverpool y Sevilla, el príncipe de las bateas ha evidenciado que su hogar se encuentra en Balaídos. Mientras tanto ha concedido una interesante entrevista para el día de Iomarca donde se ha pronunciado sobre un ariete con el que coincidió en Anfield. Hablamos de Luis Suárez, killer que desembarcó en el Atlético de Madrid tras ser descarte del Barcelona durante la ventana de transferencias de verano de 2020. Comentó lo siguiente a Aspas, siempre ha sido un delantero de meter muchos goles. Creo que fue una cagada por parte del Barcelona, pero también estaban un poco ahogados por el tema del límite salarial. El Atlético se aprovechó, estuvo muy rápido y firmó un gran delantero. De hecho, muchos puntos que obtuvo el equipo son gracias a él y a su acierto. Por tanto, ha sido muy claro Iago Aspas dejando su opinión sobre la salida de Luis Suárez del Barcelona, al que la califica como una cagada. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que el posible fichaje del argentino por el PSG es un tema que no va a cesar en los próximos meses. De hecho, tiene pinta de calentarse en las próximas semanas porque los parisinos se enfrentan al Barcelona en la Champions. Lo último desde París fueron aquellas declaraciones de Ángel Di María que aseguraba que Messi tenía muchas probabilidades de acabar en el Parque de los Príncipes. Palabras que han recibido todo tipo de reacciones. Durante su rueda de prensa previa al Clásico con el Olympique de Marsella, Mauricio Pochettino fue cuestionado por las declaraciones de Di María. Y si se pueden interpretar como una falta de respeto al Barça, Sport decía que el 10 azulgrana estaba cansado de las informaciones que le vinculan al PSG. La respuesta del técnico parisino fue de rebajar el tono y comentó respetamos a nuestros rivales, a los clubes y respetamos al Barça. Pero ahora estamos centrados en la Ligue 1. El partido contra el Barça será 10 días después. Antes está el Derby con el Olympique y después está la Copa de Francia. Para Pochettino seguir hablando del tema sí que podría acabar siendo una provocación para el Barça. Y no es eso lo que busca. Y comentó, en ningún caso intentamos enviar mensajes o calentar el partido. Tenemos el mayor respeto por nuestros rivales y solo estamos enfocados en el partido que viene. Por tanto chicos, por fin un poquito de cordura en el PSG. Después de la locura que ha desatado el futuro de Leo Messi entre los integrantes de la plantilla. Incluso el director deportivo Leonardo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!